O sea, salgo corriendo, soy un cobardo. No, pero también soy sesato. Vas en patrullero y te lo recorriendo. Quiero vivir unos años más, a ver si salimos cantando. ¿Tu canción favorita de San Lolenzo, Vigo? Bueno, hay una que tiene que ver con Boca, pero es un poco... Boca quedas con... Yo te la canto. Es un poco fea. ¿Cuál? ¿Cuál? No, que habla de la violencia y le gusta esa. Sí, no, no me gusta, no me gusta. Es una broma, es una broma. No, pará, pero hay canciones que te ponen. Hay una cosa, una cosa que linda, que tiene que ver con... Para volver al cine, por favor. Por favor. El Señor de los Anillos. Y después todos tenemos un plan, que están los productores... Pero estamos hablando todos, tenemos un plan, que también no lo vio nadie todavía. Estamos diciendo que estás, que le hiciste vos, que estuvo Soledad. Ya está, ya está. ¿Hay sexo con Villamil en la película? Eso, es mejor no hablar de eso en este momento. Yo creo que sí, yo creo que esperar a estar jueves. Perfecto. Es misterioso. Es misterioso, perfecto. Pero entonces voy, voy ahí, estoy saliendo, corriendo de la cancha de New Wells. ¿No hay corriendo? ¿No hay corriendo? ¿No hay corriendo? ¿No hay corriendo? Me están tirando piedras, rocas, palos, de todo. ¿En serio, eh? Sí, sí. Y este, corriendo y están cayendo cosas. Y este, y uno que grita, actor puto, ponete el anillo y desaparece. Me caigo de rodillas. La risa. Sos un capo. Y tal y pa' quien no quiera. Dicen, vamos, amigo. Al micro. ¿Dónde pones el anillo y desaparece? Sí, pues se equivoca. Ahí cuando te das cuenta, decís, ¡es el afrodo, pelotudo! Es Harry Potter con la capa, nabo. Eso es lindo. Pero tuve mi venganza, el día siguiente tenía, tenía como 20.000 calcos. Y madrugamos, con bastante resaca ahí en Rosario. Y dije, antes de irnos, pasamos por el estadio. Nadie. Y nos pegué a todos los calcos. Esto me puse en los hombros. Y bueno, acá, movete. Cinco metros más, todo. Dimos la vuelta al estadio, calcos de salarios de suporto. Organiza la barra. Hasta en el pecho de la estatua del Che, al lado del río también. Ahora debe estar diciendo, ¡ah, era él! Ya va a ver cuando venga de vuelta. Ya vas a volver a Rosario. No, no, vuelvo. Digo, la película, ¿es una película fuerte? ¿Es una película...? Es dura, es dura, y dura psicológicamente también. ¿Y cuánto dura? ¿Es muy larga la película? No. No, la verdad que la pasé bien, así que... Bueno, tiene que ser menos de dos horas. Casi dos horas. Horas cincuenta, con títulos. Y, no, lo que me interesó, una de las cosas que me interesó mucho cuando leí el guión, era que todos los personajes, que es muy propio del policial negro, ¿no? De alguna manera, fracasados. Todos tienen cicatrices, remordimientos. Y todos mienten. Incluso los personajes más... Son todos miserables. Bueno, el personaje de Soledad y de Sofía son... Tienen las mejores intenciones, son más puras, digamos, pero se mienten a ellas mismas. O sea, que todos tienen problemas mentales en esta película. Pero es una película oscura, es... Bastante, pero es hermosa. Fue un acierto, fue difícil rodar en invierno, en el Delta, pero... Aparte del look que tiene, es como que el paisaje viene a ser un personaje más. Está muy bien rodada. Es una película angusti... ¿Te genera angustia? Sí. Es una película bellísima, pero también muy oscura desde lo visual también. Pero el paisaje es cierto, tiene una preponderancia importante. Hay escenas en donde es todo un bosque y los personajes paraditos en un rincón allá lejos, teniendo un diálogo, y es todo un bosque de árboles, es impresionante. Hay momentos que, la verdad, son muy buenos, muy logrados visualmente, pero muy logrados. ¿Fue pesada filmarla? No, fue divertido. Hizo frío, hizo frío. Algunas noches tengo que decir que estábamos... El invierno pasado, lo bueno fue que hizo frío para que tuviéramos ese look. Visualmente era duro, pero estábamos a menos cinco, no sé, algunas noches. ¿Pero sí de texto con humito en la boca? Sí, 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 se ve todo eso. Pero tuvimos suerte porque no llovió tanto como este invierno. Claro, hubiese sido increíble. Este invierno hubiera sido un problema grande porque teníamos un tiempo para rodar y se dio, ¿no? ¿Cómo te crees que lo van a ver los españoles, esta película? No lo sé, me interesa verlo. Voy ahora a promocionar y... Las películas argentinas llegan bastante bien. Allá Darín es un héroe para ellos, sí, claro. Y este trapero se le respeta mucho, pero hay muchas películas argentinas que llegan allá, El secreto de sus ojos, claro. Fue un éxito total, como en todo el mundo. Pero España, desde hace rato, se respeta mucho el cine argentino y los actores argentinos son muy queridos allá y logran trabajar. Hay una cosa que pasa allá que actores argentinos pueden... Bueno, pasa acá también con los españoles que vienen a hacer teatro, ¿no? Pero en Madrid, en Barcelona, hay actores argentinos que trabajan con el acento español, pero otras veces no. Y no pasa nada, se acepta. O sea, hay una larga tradición de ir a ver a obras argentinas, directores argentinos que traen teatro allá y cine, y muchos actores argentinos que algunos se mudan. Bueno, durante la dictadura, actores ya mayores, hay muchos que se fueron lanzando para buscarse la vida. Pero ahora hay por elección, digamos, hay muchos que van todavía. ¿La comedia te interesa? ¿El humor? Sí. ¿Y por qué no te han hecho muchas propuestas así de películas y de comedia? Es que no soy muy gracioso, ¿viste? ¿Te parece? No, no, pero digo... No, tiene rasgos duros, tiene... No, bueno, pero... Es gracioso. De Niro ha hecho mucha comedia y... No. De Niro. Yo creo que es una cosa... De Niro. De Niro, Vigo Morton. Vigo Morton. Me di perdón vos, Vigo. Yo creo que Guido... No, la cosa es que... Imagínate. Es la... La gente ve, el productor ve que algo funciona. Por ejemplo, a mí, ningún director del mundo me hubiera dado el papel de Sigmund Freud. Es que no tengo la pinta ni algo así. Claro, no. Pero Cronenberg, que está medio loco, pero que me conoce... Por suerte, por suerte está. Está loco, es como sus películas, así. Es oscuro, raro y misterioso. No, es muy normal, que te preocupa más, porque estás esperando a ver cuándo estalla la cosa, a ver qué pasa acá, que hay una cosa... No, pero tiene buen sentido del humor, es muy gracioso y lo pasamos muy bien. Pero él me dio ese papel, que nadie me hubiera dado. Y después de hacer esa película, que gustó, y gustó al parecer mi trabajo, ahora me ofrecen generales, presidentes, científicos, cosas que nunca... Claro. La gente ve una cosa que funciona y van a eso, los productores. Entonces, no sé, si en algún momento me toca hacer algo que... una comedia y funciona. Es como el Catch 22, el libro de Heller, ¿no? Que hasta que hagas la comedia, no te la van a dar, ¿no? Hasta que demuestres que jugás bien, no te van a poner de titular. ¿Jugás al fútbol? Jugaba, juegos de... No, ahora, ahora, de vez en cuando juegas. Sí. ¿Querés jugar hoy a las seis? Tenemos acá una cuadra, jugamos un partidito. ¿Van a jugar? Sí, ¿querés jugar? Ojalá que no hay lugar. ¿A qué hora tengo que ir al aeropuerto? ¿Cómo no hay lugar? Ya somos diez. Primer tiempo, igual. De suplente. ¿De qué jugás? ¿Saliva? Lo que quieran. Sos parecido a Linaldi. ¿Jugás como Linaldi? Soy flexible. Soy flexible. Vigo, bueno, increíble. De golpe, mientras estábamos charlando, me acordé que nos estaban viendo a través de el Catch. Dije, a ver cuánta gente lo está viendo esto. 28.000 personas.